¿Qué es la necesidad de los planes sociales? Hay mucha gente trabajando sin cobrar nada, lista de espera, hace falta más mercadería y fundamentalmente hace falta máquinas para que los compañeros puedan trabajar y producir lo que realmente quieren. Es una demostración de lo importante. Hace un mes y medio más o menos se hizo uno provincial y quedó en el tintero algunos trabajos de las compañeras. Entonces lo organizamos acá más íntimo, más profundizado, para demostrar los trabajos de las compañeras de las unidades productivas, lo que se viene realizando, ya con toda esta situación que se ha generado, el tema de los planes sociales y ese debate. Bueno, demostrar un poco que cada compañera trabaja, su plan, que produce y bueno, y también ver las necesidades, llamientas y todo eso en lo que puede llegar a cada una a faltarle. ¿El objetivo del plenario el día de hoy? El objetivo fue este, el objetivo fue plasmar el trabajo de cada compañera junto a la mesa y que cada compañera también vea y exponga la necesidad que tiene de herramientas, de insumos y para poder continuar con su trabajo. Gracias.